¡Yep, yeme! Buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel y no, no me he cambiado de sexo, ¡estoy aquí! Me voy a coño tan cercano que me salen los granos, mi bonita cara es un poco más de lejos, ¿para que no asustéis demasiado? Estamos en este servidor para jugar a este minijuego de Super Smash Bros. Visteis el... por favor, no me reste su protagonismo. Visteis el letre, madre mía, seguramente lo adquiera para la 3DS porque, bueno, yo no tengo la Wii, la Wii U. ¡Estoy por detrás de ti! Mira, mejor... ¿Hola? ¡Ah! ¡Fue la... a la espada mía! ¡La tengo yo! Ah, ahora te tiras, ¿no? Pues ahora yo también voy detrás de ti. Lo siento muchísimo, la vida es cruel. No, no pasa nada. ¿Vas a venir por detrás de mí? Tengo una frenada y la voy a tirar aquí. Vamos a ver qué pasa. ¡Una flor! ¡Ja, ja, ja! ¡Y te lanzo fuego y te quemo el culo! ¡Me lo estoy pasando genial! Justamente me están tocando la mayoría de objetos. Esto es tan hermoso, es tan bonito, es tan... ¡Oh, brutal! ¡Guau, la virgen! Acabo de volar. Y tengo un montón de daño, por supuesto. Como me dé un golpe, me tira. Así que voy a hacer una cosa muy útil, tirarme. Sigo con una planta que no quiero para nada. Ese tío va a salir volando. Me voy a marchar de ahí, que muera el solo. Ahí. ¡Oh! ¿No murió? Bueno. Va a venir a por él. Esto es como si eres más broja. ¿Cuántos más golpes tienes? ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué yo? Pero si yo no hice nada. Me ha tirado. Me ha tirado. Mira, está un 300% y me tiró en a mí. ¡Qué vergüenza! Oye, ¿esto qué es? ¿Es un pollo? Pues, pues, me lo como. TNT. No me vas a tirar porque tiré una TNT. ¿Tú qué? ¿Una granada? Pues, toma, para ti. Ah, sí, sí, no hice nada. Vale cagada. ¡Oh, Dios mío! Acaban de estallar un montón de TNTs, pero nadie ha muerto. Porque el agafé soy yo. Todo el mundo lo sabe. Acaba de morir. O sea, lo maté. Y sale, no obstante, que ha muerto solo. ¿Qué manera de quitarme muerte? ¿Y tú qué manera? ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño? ¿Ustedes visteis eso? Me agarro y me tiro. Así, en plan, lucha libre. Esto no puede ser posible. ¿Qué está pasando aquí? ¡Fuera para allá! Uy, ¿esto qué es? ¿Una poción? Pues, me la tomo. No sé qué hará, pero bueno. ¡Muere, muere! ¡Ah, lo tiré! ¡Ja, ja, ja! Lo tiré. Sí, lo tiré. Me queda solamente una vida, así que estoy con mucho cuidado. ¡Ay, una manzana! Para mí. ¿Dónde está? Aquí. Tengo que buscar algún objeto. Voy a intentar pasar ahora mi experiencia de juego en algo más... ...tranquilo. ¡Deja de pegarme! Toma, tengo una granada. Uy, que no hace nada tampoco. ¡Joder! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Quita para allá! ¡Tengo una espada! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Explotan colorines! ¡Fuera para allá! Sí, llevo días sin dormir, ¿sabes? Estoy ahí cuidando todo el rato de... ...de Kirá. ¿Dariel es mamá? Pues sí. Pues sí. Me hice el mamá. ¡Uh! ¡Azú! ¡No! ¡Es que el azúcar me gusta! ¡Pero más la sal! ¡No me mates a mí! Estoy esperando simplemente a que se maten, sí. Es cierto. Ese tiene una espada y va a venir por mí. Qué mala persona, ¿no? ¡Eso no se hace, niño! ¡Eso no se hace! ¿Ha muerto? ¿Lo maté? ¡Nunca te fíe! 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 ¡Qué mal! Vamos a cambiar de mapa. Vamos a jugar en otro sitio porque al final esto ha sido una locura. Vamos a salir de aquí rápidamente. ¡Ay! ¿Y por qué siempre veo a alguien que es un pastel? ¿Eh? ¿Descargado el terreno? Pero si ya estaba cargado. Bueno, manera sutil de decirme de así. ¡Vete a la mierda! Concha tu madre. Bueno, en fin. No puede ser. Cosas que suceden. Entró a jugar y no va. Ayer fui a entrar a jugar y me salía no sé qué. De validación. De lodging. Una cosa muy rara. Y entre eso y que estaba jugando de que era, pues no pude. Pero bueno. Ya he dejado vídeos preparados para los próximos días. Así que bueno. No hay mal que por bien no venga. Muchísima suerte a todos los que os gusta el fútbol. Y veis un mundial. Que no os pase como a la selección española. Yo quería que pasara Chile y España. Y ahora eso va a estar más complicado. Pero bueno. En fin. Que vaya todo muy bien. Y sobre todo que no sea del fútbol. Que eso no nos da de comer. Solamente una alegría pasajera o una decepción pasajera. Pero todos los demás que se dicopan. Vaya muy bien, hombre. A ustedes. ¡Claro que sí! Así que un saludo hasta la siguiente. Soy Daciel. ¡Chao, chao, chao, chao! Y que tenéis más suerte que yo en el Super Smash Bros. Porque... En fin.